El estrés es un conjunto de síntomas psicológicos que pueden acompañarse de síntomas. El estrés es un conjunto de síntomas psicológicos que pueden acompañarse de síntomas psicológicos que pueden acompañarse de síntomas. El estrés es un conjunto de síntomas psicológicos que pueden acompañarse 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 de síntomas psicológicos. Agregando 3 gotas de valeriana, esta dejarla por 2 minutos y una vez pasado esto, se añadirá un poco de albahaca para dejarla por 2 minutos más. Después de este lapso podremos tomarla de manera inmediata. Se recomienda tomarla antes de irse a dormir. 2. Masajes de agua de canela. Para quitar el estrés es recomendable realizar un buen masaje antiestrés. Este puede ayudar a relajar a la persona y a olvidarse de los problemas. Para este tipo de masajes, podremos preparar la infusión de canela. Se deberá calentar agua con unas cuantas ramitas de canela para dejarlas por 10 minutos hirviendo. Después de esto hay que esperar que se enfríe y después podremos dar un masaje en nuestro cuello y espalda. 3. Baño de infusión de manzanilla. Para relajarnos también es recomendada la manzanilla pero no tomada, al contrario sería untada, deberemos tomar un baño y agregar un poco de manzanilla en el agua caliente. 4. Música suave. Ponte música tranquila, no muy alta, clásica o instrumental mejor. Azcuéstate en el sofá o en la cama, cierra los ojos y relájate. 5. Meditación y visualización. Ve a un lugar tranquilo, en el cual haya mucho silencio. Ponte cómodo, cierra los ojos y ponte a pensar en alguna frase positiva o a visualizar lugares relajantes como la playa o sitios con naturaleza. 6. Evitar comidas procesadas y bebidas excitantes, pues algunos alimentos incluyen aditivos que pueden alterar el estado de ánimo en las personas sensibles incrementando las sensaciones de nerviosismo, de la misma forma que sucede con las bebidas excitantes como el té, el café, colas, etc. 7. Las técnicas de relajación como el yoga contribuyen a incrementar la sensación de bienestar aliviando los síntomas derivados de las presiones y situaciones estresantes, unos 30 minutos mínimo 3 veces por semana es una buena pauta para comenzar. 8. Evitar las situaciones estresantes en la medida de lo posible para minimizar los sobresaltos, así como reducir el trato con personas problemáticas o irritantes para el estado de ánimo y el número de interacciones con ellas a lo exclusivamente inevitable. 9. Controlar la respiración en los puntos álgidos de la manifestación de síntomas ayuda a controlar las reacciones espontáneas y la virulencia de las mimas e incluso retrasar su aparición. 10. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!